No cumplía las expectativas de alguno, pues ahora tenemos a los mejores exponentes de China. Para comenzar, no estoy solo, me acompaña Abdiel, ¿cómo estamos? Hola muchachos, buenos días a todos, buenos días Latinoamérica, espero que estén muy bien para este enfrentamiento porque va a ser un enfrentamiento muy, muy importante para el League of Legends. Hoy la escuadra de JDG quiere ganarle nuevamente a Billy Billy Gaming. También este fue un partido que ya se vivió, una serie el mejor de 5 que ya tuvimos también este año y esto fue justamente en la LPL donde el marcador queda 3 a 1 a favor de JDG. Y bueno, vamos entonces a observar ya la selección y bloqueo de campeones en las cuales yo sí les voy a poner mucho ojo a los tiradores. Tenemos a Ruler de un lado que no es de China, es de Corea, pero sabemos todo el legado que ha tenido a lo largo de League of Legends. Tal cual, tal cual, de hecho Ruler es el de, bueno, es otrora ADC de JDG donde tuvo que llegar Pacey a reemplazarlo un poquito, a rellenar esos zapatos. No estuvo para nada fácil hacerlo. De hecho ayer perdieron finalmente en una jornada peleada en un 3 a 2. Pero bueno, eso fue el pasado, veremos qué ocurre el día de hoy. Algo también interesante a destacar es que como lo venía adelantando de que era primer y segundo lugar, primer y segundo lugar, tanto de Corea como de China, pues estamos viendo las finales básicamente de lo que fueron sus respectivas ligas, tanto ayer en Corea y ahora en China. Veremos si es que eso obviamente se puede cambiar. No sé, la historia se tuerce un poco y quien fue el campeón de su respectiva liga ahora podría caer en segundo lugar, como fue de hecho en lo que vimos el día de ayer de Corea, que el Tier 2 termina ganándole al Tier 1. Haciendo justamente ahora un simil con lo que fue esa serie, el mejor de 5 de JDG, Billy Billy Gaming, por si ustedes no lo vieron en la LPL. Bueno, Ari fue de las campeonas que más se le seleccionaron en esta serie. De hecho fue hasta First Pick en varios de los partidos. Aphelios fue el segundo campeón más importante junto con Wukong. Esto nos habla quizá de también el Aphelios que puede llegar a las manos de Billy Billy. Y, uy, serie puede ser una opción también en algún punto para alguno de los dos equipos. De hecho fue la campeona más bloqueada dentro de esta misma. Ahora fue Annie, B y Nautilus por parte de Billy Billy Gaming. Mientras tanto JDG, los bloqueos fueron Lucian, Rakan y también el Kennen. El Aphelios disponible, entendiendo que, bueno, que ya la escuadra de Billy Billy tenía pensado jugar con esta Jinx. La opción más fuerte igualmente para este carril inferior, un hipertirador como lo es Aphelios a las manos de Roller. Tal cual, así que bueno, ahí están. Esos son los diseños de estrategia, ¿no? De cada uno de los equipos, como nos iba contando un poquito Abdel. Veremos entonces. Por ahora tenemos a esa Ari, aparece Aphelios. Qué novedad, aparece Jinx y Lulu. Qué raro, ¿no? Justamente estilos que, si bien, a ver, cada servidor tiene su estilo particular y definido. Hay algunos que se asimilan bastante, ¿no? No son iguales, pero se parecen. Como es el caso de China y Corea. Veremos en lo que corresponde al meta de tiradores. Es prácticamente el mismo, Aphelios o Jinx. Son las dos primeras y principales alternativas. Siempre y cuando, por supuesto, no esté disponible. Lucian, que es una de las opciones que empezó a tomar un fuerte protagonismo. Por la agresividad que podía mostrar este campeón en las manos correctas. Pero, obviamente, debido a lo mismo, es que siempre está baneado. En la serie mejor de cinco de ayer, de Corea, las cinco partidas, Lucian fue bloqueado. En este caso, pues al menos la primera, ya comenzamos con bloqueo para este campeón. Seguimos avanzando en las selecciones. Aparece Thresh. Ojo, cuidado, atentos. Esto se pone interesante. Es un cambio muy bueno de lo que vimos ayer. Y ahora tenemos también una Lissandra Mead. Aparecerán y, no, está bloqueado. ¿Qué podría jugarle una Lissandra, entonces? De hecho, sí, macheando esa Lissandra con la Harino para no tener tanto problema. Por lo menos la escuadra de Bilibili. Llegao, por su parte, quiere detenerla, frenar toda la movilidad que tiene. Y seguimos con los bloqueos. De hecho, todos los campeones que les había mencionado al principio de esta selección y bloqueo de campeones o están ya dentro de la grieta o también están bloqueados. Justamente están repitiendo mucho lo que fue esta final al mejor de cinco en la LPL. El casante todavía era una selección muy potente que todavía está disponible y que termina cerrando Bilibili para que no se seleccione en manos de 369 o el mismo BIN, ¿no? Aún hay opciones fuertes para ese sector. Jax puede ser una de ellas. La buena está ya disponible porque JDG la quitó. Aún queda graga si de alguna manera alguno de estos dos equipos lo quiere jugar. Pero la cosa se está viendo fuerte justamente por los tiradores que yo creo. Y lo hemos visto alrededor de este MSI donde tendremos la mayor cantidad de acción. El Sayun era una opción que hemos visto ya no solamente como una estrategia clara para apoyar a un junglero, sino también como un gran tanque de la parte superior que le va a dar justo la cantidad de tiempo necesario a sus tiradores para hacer un montón de daño. Les decía el Gragas y bueno, JDG va justo para las manos de 369. O podrían jugar también un tanque muy potente como lo puede ser ese Sayun. Que si toman ese Ornn, bueno, hablemos de que los objetos míticos de cada uno de los campeones van a ser potenciados. Corsair. Exactamente. Van a ser ahí mejorados. Que el tema con Ornn es el contrarreloj. Ornn termina entregando en promedio mil de oro a cada jugador cuando mejora el objeto. Lo que significa que es casi como si lo estuviera entregando tres asesinatos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, obvio, mientras más avanza la partida, Ornn va potenciando más allá de los límites a sus campeones. Y por eso es que tiene esa como carrera, ¿no? En contra de este tipo de campeón. Mostraba a Missing a Xin Zhao, campeón inspirado en la cultura china. Obviamente, toda la gente aplaudiendo. Es su cábala. Veremos si en esta ocasión le da el triunfo. Obviamente termina asegurando ahora Kha'Zix. Campeón asiático, o bueno, más bien usado en Asia, ¿no? Bastante. Lo vimos también en Corea. De hecho, lo vimos en Corea en contra de Europa. En Corea en contra de Corea, en fin. Al menos en una ocasión ha aparecido. No es, digamos, la super prioridad, pero ha aparecido en más de alguna oportunidad. Veremos si es que acá tiene bastante impacto. Algo que me preocupa un poquito por Virili es que es el tema de Nidali, que también responde con una jungla agresiva, ¿no? Recuerden, tanto Kha'Zix como Nidali son muy, muy agresivos, sobre todo en Early Mid Game. Pero el tema está en que hasta el momento, bueno, ahí me imagino que salía la gráfica. Pero al menos en mi mente, en lo que es desde la fase de playoff, Nidali tiene 0% win rate. Hasta el momento, tanto Europa, Corea lo han sacado, lo han mostrado y no han ganado ni una partida con esta campeona. Veremos si esa racha de mala suerte con Nidali cambia acá en esta, iba a decir final, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que la final de China que se representa en MSI. Sí, justo. Y bueno, el Kha'Zix, que creo que ya hasta se volvió este Narte, por lo menos de G2, que ahora China lo va a utilizar. Me gustan mucho las dos composiciones, me gustan mucho que el daño esté repartido, no solamente en un solo carril. Hay que estar muy atento por parte de JDG. Es que hablar de Ruler, de verdad, a veces hasta parece como trampa por toda la experiencia y también lo que ha sido históricamente. Tendrá una difícil propuesta nuevamente Elk, pero lo veremos dentro de la grieta, Corsario. Tal cual, gente. Así de simple, así de sencillo. Espero que ya se hayan tomado el cafecito, se hayan despachado unas cuantas Red Bulls. Estén con todo el ánimo porque comenzamos a tempranas horas de la madrugada, sobre todo para el norte. Allá van siendo más o menos las 5 de la mañana. Por acá en el sur son las 7, pero aún así sigue siendo temprano un día domingo. Todo sea por los Seasports. A piel, agárrate porque nos lanzamos con la primera partida de la serie. Bueno, entonces, ustedes estén preparados por toda la acción que nos pueden brindar estos dos equipos. A pesar de que JDG es un equipo chino, tiene a dos jugadores coreanos, Canabi y Ruler. Observemos entonces cuáles son los primeros movimientos por parte de ambos equipos. Por lo menos Bilibili, que tienen la intención de entrar agresivo a la jungla rival. Un sentinela que da información, pero aún así van a intentar llegar y robarse por lo menos el espino rojo. Vamos a ver, vamos a ver. Por el momento todos de la manito. Igual teniendo una Niali, claramente esto les favorece. La jabalina level 1 es letal. Te quita casi la mitad de la vida, dependiendo obviamente del rango. Así que ojo, a ver, a ver, a ver. Un pequeño intercambio entre Yagaba y Knight. Aparece On a hostigar. Le termina quemando un poco la restauración. No sé si era necesario realmente. Lo deja con una desventaja en bot. Pero bueno, esta ya la vimos, Apiela. Esta ya la vimos. El Cion bot suicida. No sé si esto lo tiene claro JDG. Si no, como mínimo, debería más o menos entender de que le van a ir. Por lo cual debería estar 3-6-9 en la botlane. Parece que no será el caso. Se le va a venir el acoso ahí bajo la torreta. De todas maneras, con un Canabi. Es decir, 3 contra 3. Perdón, 3 contra 4 no sería tan fácil. No sé si se la quiera jugar de todas maneras la escuadra de Bilibili. No lo sé. Bueno, y para los que no entienden mucho esta propuesta por parte del Cion. Que ya no se hace tan agresivo como antes. Porque antes el Cion acompañaba por lo menos al jungla. Prácticamente un montón de campamentos. Y perdía un montón de nivel. Justamente solamente para potenciar al jungla. Y acelerarlo. De tal manera de que tuviese demasiada ventaja con el jungla rival. ¿Qué ocurre cuando sucede esto? Simplemente vas a darle la suficiente capacidad a tu junglero de tener un daño extra. En el cual se puede enfrentar un mano a mano al jungla rival. O empezar a hacer ganks a lo largo de la gretel invocador. Que esto pues obviamente también te da bastantes oportunidades. De que carriles clave. Como lo puede ser carril central o carril inferior. Empiecen a tener también su pico de poder lo más pronto posible. Eso sí dejando a un Cion pues muy lastimado. Cions en algún momento se vieron que su rival era nivel 6. Y ellos eran nivel 2 apenas. Entonces depende claramente el nivel de compromiso de cada uno de los equipos. Pero en esta ocasión solamente fue un leash en ese espino rojo. Justamente para que Shun tenga un poco más de ventaja en contra de Canave. Sí, la magia de esa estrategia se enfoca en varios factores. El más importante es el tema de que le vas a quitar jungla rival. Eso es lo que buscas para dejar under level al jungla enemigo. Si eso pasa o lo ralentizas es muy bueno. Sobre todo cuando sacan junglas que son de early. Porque le ralentizas un par de niveles el comienzo. Y eso siempre es beneficioso. Lo otro es que generalmente si es que no va a funcionar eso. No estás sacando tanto profit. Lo que haces es te das la vuelta hacia los rocosos y ganqueas bot. Porque Zion muere, pero generalmente te lleva la doble. Y si es que lo haces perfectamente bien, la doble se la debería llevar tu ADC. Y sacar 2 kilos, incluso una sola. Pero la primera sangre, 400 de oro para un carry tipo Jinx o Aphelios. Ganaste. O sea, para el nivel en el que estamos, eso es una ventaja increíble. Y por último, y para cerrar. Recuerden, las oleadas tienen cada cierta cantidad un súbito montado. El súbito montado siempre es el mejor momento para volver a base. O bueno, uno de los mejores momentos para volver a base. Porque el enemigo le va a tomar más tiempo el poder derribarlo. El tema es que el nivel tan bajo como estaba todavía 3-6-9, que era nivel 2. Para cuando eso ocurre, nivel 3, ya venía en camino. Va a estar peleando 3 horas contra ese súbito antes de que llegue a la torre. En resumen, Zion no pierde tanto. Ese es el tema. Está muy bien trackeada esa técnica. Entonces, la hemos visto bastante. Ojo, ¿qué pasó? En el carril inferior se le viene con todo. En contra de Bilibili. Y mira, la que le querían hacer a los chicos de Gigi. Se terminan haciendo los jugadores de Bilibili. Termina cayendo el carry de su escuadra. Pero no es gratis. Adela, Canabi queda muy expuesto. El agro de la torreta la termina recibiendo. Y castiga sin misericordia. La ventaja ahora para JDG es que es la primera sangre. Pero Bilibili no se queda con las manos vacías. Mucho tiempo debajo de la torreta. Canabi muere. Y bueno, él consigue también algo de oro para no estar tan lejano a su rival. De hecho, si vemos en este momento la cuestión del oro, se quedó parejo. Tanto Ruler como este, él, que tiene la misma cantidad de oro. Afortunadamente para Bilibili aún no va a despegar tan rápido ese Afelios. Veremos también cuáles son los recursos que se le darán más adelante. Pero Bilibili no sale solamente lastimado, sino también provoca incomodidad a JDG. Tal cual, tal cual. Y bueno, 1-1 el marcador. Entonces, la primera sangre, eso sí, se le termina quedando la escuadra de JDG Knight. El caballero Ari se queda con esos 400 de oro. No se terminó quedando Ruler. Hubiera sido interesante. Hubiera sido muy bueno, la verdad. Ya lo mencioné justo antes. Y por otro lado, si bien es cierto que muere el ADC de Bilibili, esa Jinx, sí se lleva la kill. Así que ojo con eso. Porque claro, no será la primera sangre, pero igual se llevó un buen asesinato. Asesinato, atento a la emboscada, se lee en el juego. Estos chicos se conocen, por supuesto que sí. Tenemos ahí a Chan junto con Canadi. Ya lo están viendo, así que no creo que se lance esa Nidali. Saben que está ahí Canadi. Pero de todas maneras, protege, escolta a su bot light. Otro tema que, de hecho, ayer lo mencionaba con Rafa, ¿no? Hablábamos de que yo abría el tema de discusión sobre que se habló mucho en los enfrentamientos europeos en contra de Corea. Que se les mostraba un poquito de nerviosismo, se decía, ¿no? De que estaban ahí como con mucha presión, una risa media nerviosa. El tema de cómo, por ejemplo, se podía ver a la hora de los calientamanos. Que los presionaban casi como si fueran esas esferas antiestrés. En fin. Ahí ya, esto es rumor. Ustedes tómenlo como quieran. Pero si es cierto, me imagino, esto yo creo que no es para nadie un secreto. Que enfrentarse, mientras vemos ahí la sacada del primer dragón de la partida. Enfrentarse contra equipos que son los que son, claro, favoritos para levantar la Copa de Mesai, campeones mundiales, etc. Como mínimo, debe ser algo estresante. Un poquito, ¿no? Bueno, el tema es que justo ayer estaba hablando con Rafa de que justo esto que estamos viendo acá es algo que ellos lo ven todos los días. O sea, ayer, T1 en contra de Gen.G. Y son amigos, o sea, se ven todas las semanas, juegan dos, tres veces. Acá, lo mismo. Gen.G. contra Billy Billy se veían todas las semanas, jugaban dos, tres veces. Entonces, están en su casa prácticamente. Se van a otro lado, pero son los mismos jugadores, las mismas personas, el mismo estilo. Se sientan en casa donde sea. Y eso, bueno, sobre todo se debe de ver un poco más en la cuestión de que los partidos pueden llegar a ser más parejos. O pueden hasta sentirse hasta un tanto repetitivos con lo que hemos visto justamente en sus propias ligas, ¿no? Entonces, el caso justo de T1 y Gen.G., en el cual llegan hasta un quinto partido. Y para ellos, jugar cinco juegos es como lo más común del mundo. Las series, el mejor de cinco en la LCK, siempre llegan, o la mayoría de las veces, llegan hasta los últimos partidos. Porque, pues, justamente es el nivel que requieren ambos equipos, ¿no? En los que se están enfrentando. Y ahora, pues, por lo menos, en mi opinión, J.D.G., sobre nombres, quizá con estas incorporaciones de canabi y de ruler, se sienten todavía más potentes, ¿no? Pero Billy Billy tiene la oportunidad de que en terreno neutral, bueno, de alguna manera, haya un cábala, algún factor, el cual les haga sentirse como en casa, igualmente. No solamente por el rimbal que tienen enfrente, sino que puedan darle más pelea, justamente, al campeón chino actual. Así que ya lo saben, chicos, vengan e incorpórense a las transmisiones, no se pierdan la oportunidad. Lo que estamos viendo acá es la final de China en el MSI. Ayer vimos la final de Corea en el MSI también. Hay de todo. Ojo con esto, canabi viene. Muy buena ahí. Lo jala hacia atrás. Descoloca al carry de Billy Billy. ¿Y qué puede hacer esa Lulu On? No puede hacer absolutamente nada más que ver a su compañero caer. 2-1 el marcador. Se pone a la cabeza la escuadra campeona de China. Bueno, le están dando todos los recursos a Ruler. Prácticamente, canabi deja de golpear al rival solamente para que Ruler dé el último golpe y se siga potenciando. Un asesinato más a favor de la escuadra de JDG. Y bueno, los jugadores de Billy Billy tienen que estar atentos. El cohete requete mortal, que sí, va a frenar el back por parte de Missing. Lamentablemente, no es el daño suficiente para que él tuviera otro asesinato en sus manos. Tal cual, tal cual. Ahí vemos un poquito la estrategia por parte de la escuadra, bueno, ya sea de China. Los dos son de allá. Pero me refiero a JDG, ¿no? El campeón chino que empieza a sacar de a poquito un poco más de ventaja. También destacar de que debido a la jugada agresiva, que esto tal vez no le dimos tanto enfoque, pero es muy importante. Debido a la jugada agresiva que hizo JDG y la botlane. Es cierto, se lleva la first slot y le termina costando igual la vida a Canabi. Se lleva la first slot en contra del carry de Billy Billy. Lo que también ocurre fue que esto fue justo cuando venía la oleada a favor de Billy Billy. Lo que hizo que perdiera súbitos. Entonces, de a poco vemos que le va rascando ahí unos súbitos de ventaja. De hecho, si se hubiera limpiado la oleada que está chocando ahora con la torrieta, que es una oleada y media, le estaría sacando más de 15 súbitos de ventaja. Pero deciden rotar ahora para ir por el heraldo. Cuidado con esto. Ve la oportunidad. Can se lanza en contra del soporte de JDG Missing. Acaba de ser eliminado. Cuidado, Knight. Va a buscar el flanco, a ver si puede conseguirlo. Si le ha llamado al dedo de la forja. Va a levantar a solo dos. Son muy buen destello por parte del carry. Pero el chico de Billy Billy buscando posicionamiento. Hace lo que puede robar. Queda solo. Quisque abandonado. Nadie le hace pico. No es necesario. Atenta, fiel. Legendario Knight. El carallero. Dios mío, buscando la paja. Se acogó del lugar. No te lo puedo creer, pero ¿cómo? Can se salva milagrosamente con cuánto de vida. Menos de 100 de vida. Logra sobrevivir. Yagao también pide perdón nunca más. Les dice, gana el intercambio de la escuadra. JDG pelea las situaciones. Heraldo. Pero nos estamos dando cuenta. ¿Qué minuto es el partido? Minuto 11 de juego. En el cual ya teníamos una pelea 5 contra 5. Pero espectacular. Podrías decir, bueno, JDG está en desventaja. No tiene el soporte. No tiene una de las opciones grandes. Para intentar hacer el inicio de la batalla. Un control de masas que es claramente necesario para tener una ventaja. De hecho, hay que ver lo gracioso de que de alguna manera se ve esto. El Sion dice, bueno, si se están haciendo Heraldo, no importa. Vamos a matar. Y después de eso, nos enfocamos en volver a hacer el enganche. Destello agresivo por parte de Yagao. Pero el control de masas de 369 es perfecto para quitarle una de las oportunidades grandes a Bilibili de ser mucho más agresivos. Que es una Lulu que iba a potenciar demasiado a él. Y mira cómo Ruler empieza a golpear con los Chakrams. Todos golpeando a todos los jugadores de Bilibili. Es increíble el nivel por parte de la LPL. Y ahora nos están mostrando por qué es una de las ligas más agresivas. Apenas 12 minutos de juego y ya hay 5 asesinatos a favor de JDG. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, hay algo que a mí me preocupó un poquito por parte de Bilibili. Y es el temor que le tiene a Ruler. Alguien se percató. Bueno, dos cosas. Uno, Bean, ¿no? Sion decide enfocarse directo contra el soporte y gasta hasta el ulti. Luego lo ha comentado más en detalle. On, ¿qué estás haciendo? Por ir a mirar donde no deberías. Casi te cuesta la vida. Le termina costando finalmente, pero ahí llegaba Jinx al carry de Bilibili. Hacia de las suyas. Atento, Knight. Está por atrás. Nadie lo ves. Nadie lo ve. Nadie lo mira. Se acaba de percatar de estos Jinx. Se tiene que replegar. Acaba de quemar su... ¡Uy, cuidado de encantamiento! Ahora sí. Se percataron de que había que eliminar a como de lugar a Ruler. Missing estaba crítico. Se pudo haber sacrificado Missing, ¿ah? Se pudo haber sacrificado para que salvaran a su carry. Pero decide que no. No vale la pena. Igual ya estaba medio condenado. Así que mejor se retira. Ojo al detalle. 4-0 va Knight en esa pelea. Todavía no tiene el Power Spike. Acaba de terminarse el Permafrost. Y ahora con ese objeto sí va a ser una gran amenaza. Si es que no ya lo era en la última pelea que vimos ahí en Heraldo. Pierde el Heraldo entonces Bilibili. Pero gana el dragón a pesar de comenzar complicado con un On. Que lo pillaba mal parado. Justo tenían la información necesaria para erradicar a On lo más pronto posible. Pero el enermizar sí le da algo de tiempo, ¿no? Igualmente las habilidades de Knight que no llegan a ser tan certeras en algún punto. Justo porque ahí siempre On estaba moviéndose para evitarlas. Les dio el tiempo suficiente para responder a la escuadra de Bilibili. Y aquí Ruler sin destello, sin purificar, sin tampoco travesía o pasaje oscuro de este Thresh. Pues no había forma de escapar, ¿no? Y hay mucho control de masas por parte de Yagao. Y el daño está en manos de Shun. Así que la escuadra de JDG tiene que sacrificar a un solo jugador que al final es Ruler. Igualmente también Kai Kanavi. Así que no es para nada mala pelea para la escuadra de Bilibili. A pesar de que la propuesta es por parte de JDG. Es impresionante cómo juega literalmente para el carry, para su ADC, para Ruler. Igualito que mi rank, el nivel espectacular. Porque fíjate, el bot tú lo mencionaste antes. El primer gang, después de la muerte del carry de Bilibili. Kanavi literal para de pegar para que se lo lleve Ruler. Ahora, en la última pushada mid, le cede de Heraldo básicamente. Se van de ahí para que se lleve la mayor cantidad de oro posible. O sea, saben de que la condición de victoria, así como lo fue también ayer en Corea, es full enfocado en un Aphelios, es full enfocado en un Ruler en este caso. Por otro lado, algo muy interesante que vi en la pelea recién pasada, es que si bien encuentra un mal parado aún, lo resolvió muy bien. Muy, muy bien, porque costó demasiado matarlo. Primero, gastó destello a Kanavi y el asalto de Kha'Zix para intentar quemarlo rápido. Y ahí utiliza restauración, lo cual atemora más la muerte. Viene el siguiente cuchillazo del vacío y utiliza el ulti. Y por último, termina con destello. Entonces, sí, es cierto, termina muriendo igual, pero tuvieron que quemar todo. Es más, Knight tuvo que quemar su encanto para asegurar la kill, porque si no tal vez se escapaba. Y el quemar ese encanto hizo de que no lo tuviese disponible para poder frenar el daño de la Jinx de Bilibili. Entonces, literal, es cierto, estaba en una posición complicada debido a él que esforzaba la pelea ahí, pero sobrevivió tanto, duró tanto en esa pelea, les hizo quemar tantos recursos a JVG que terminó ganando la pelea de Bilibili al final. Y ahora pues la cosa se empieza a despegar, no por el tema de los asesinatos, sino el tema placas. No sé si ustedes lo alcanzaron a observar, pero la escuadra de JVG sacó de matas placas en este partido, haciendo una diferencia muy grande porque Bilibili no sacó ni una. Entonces eran como 1,700 a favor de JVG y Bilibili tenía cero, ¿no? Entonces, el tiempo que compró on ahora se siente más pesado gracias a que JVG está sacando placas. Y la primera estructura, esto es a favor de JVG en la parte inferior. JVG, hay que tener en cuenta que por el momento Knight está en todos lados, con 4 asesinatos, con una racha y con la primera estructura, está aportándole bastante a su equipo el día de hoy. Y ojo que recuerden que le sacaron un counter directo, ¿ah? Recuerden, Lissandra es un counter muy fuerte de una Ari, por lo que, bueno, también hay algo muy cierto. Y es lo que siempre digo cuando vemos nivel competitivo profesional, sobre todo del más alto nivel. Acá está uno de los equipos que se puede perfilar campeón del MSI. Y tal vez del mundo, dependiendo de cómo lleguen ya para esas fechas. Pero son equipos del primer, primer nivel. Y es el tema de que ellos son los que crean el meta, literalmente. Ellos lo forjan, por lo que campeones que generalmente uno dice, no, pero si esto funciona perfecto contra este otro. Depende, en estos roles, en estos niveles, depende. Depende mucho del nivel de quién lo está usando y cómo lo estén usando. Oye, pónganse un huarcito, ¿no? Ahí han ahí, trampa, huarca de todo. Knight se encontró, pero vamos, con toda la jungla completa. Está ahí atrincherada por parte de los chicos de Bilibili. ¿Por qué lo menciono? Porque, ok, sí, es cierto, Lisandra sigue siendo muy fuerte en contra de Ari. Pero Knight casi no estuvo en mid. Se movió para todos lados. Y consiguió asesinatos, asistencias, etc. Por eso va 4-0. Y aún así, a pesar de eso, que se ha movido mucho, sigue teniendo buena cantidad de súbitos. De hecho, le va ganando a Yagao. Así que, ojo, el nivel ahí por parte del midlaner chino. Tenemos la posible pelea. Pide el cuidado. Ojo con esto. Se van centrando los jugadores de Bilibili. Están llegando al límite. Le queda 2.500 de vida a ese heraldo. A ver si lo aseguran. Lo termina asegurando nomás. Cuidado con esto. Se viene el llamado desde la forja. Desde arriba del risco. Le corta la retirada. Se le complica el escape a los chicos. Uy, de Bilibili. Cuidado el daño. Caracrófico por parte. Mesa Jinx. Media vuelta dice Aphelios. Media vuelta dice Roller. Castiga, destruye. Hace estragos en las filas de Bilibili. Y siguen ahora el resto de las fuerzas de GDG buscando. A ver si pueden cerrar el trato. Se perfila Knight. Viene ahí con el orden del engaño. Menos mal que estaba en enfriamiento el encanto. Si no, estaba condenado a caer. Esa Jinx se salva con menos de 50 de vida. De hecho, como con 20 de vida más o menos. La presión de GDG es implacable. Se nota que son los campeones de China. Se nota que justamente la final en contra de Bilibili. La terminaron ganando 3-1. Se salva Elk. Pero 58 de vida. De hecho, con lo cual se queda. Ahí hicimos el cálculo rápido. Gracias a las barras que veíamos. Pero Ruler utiliza el destello nuevamente para intentar matar a Elk. Esto obviamente puede llegar a ser castigable. Veamos minuciosamente ahora lo que sucede en la batalla por equipos. Es un buen flanco por parte de 369. Pero la ulti tampoco es la más clara. Si bien deja a Shun por el aire. Tampoco es como que haya erradicado el daño por parte de los jugadores de Bilibili. Yo creo que aquí lo clave fue Ruler y su definitiva que hace un montón de daño. Saca un doble asesinato pronto. Y bueno, está Knight para cerrar el contrato con un buen encantamiento en contra del soporte de Bilibili. Haciendo que sea todavía más fácil de intentar cazar a Elk. Afortunadamente para Bilibili no cae Elk. Cuidado ahora en este sector que está la pelea por este dragón. Si esta pelea la pierde Bilibili, literalmente ellos mismos están disparando en el pie. Y luego lo comento el por qué. Sigue entonces la pelea por el tercer dragón de la partida. Mucho cuidado. Esto podría ser trascendental. Desatan el poder del heraldo. Si es que no conseguimos el dragón, al menos vamos a pushar fuerte por Knit. Dice la escuadra de GDG. Cuidado, encuentra mal parado Knight. Se lanzan. Ojo, la tumba congelada. Acaba de quemar un recurso importantísimo. Llagado que quizás lo podrían haber conectado en contra de Ruler. Se delanta. Ahí está. Mira, 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 mira. La front line. Mete todo el control. Es impresionante lo que juega. Knight intenta desolver dentro del franco. Mientras tanto, Ruler intenta destruir la front line de los jugadores. Bilibili lo consigue. Gana tiempo importante, Nina. No puedo creer que no haya muerto Knight. Se le tiraron cuatro. Cuatro a Knight. Y no pudieron cazarlo. Logra escapar de buena manera. Logra quitar la presión en el dragón. Se la terminan llevando. ¿Qué noche ha quedado para donde? Te fuiste a Sanastrofamilia. Se fue a la torreta. Termina sacrificándose. Acá van a caer todos. De acá no se escapa nadie. Oh, le puso la correa al gatito. Le va a caer. Exterminio para la escuadra de GTG. Impresionante lo que vimos a ti. No, es que de verdad. O sea, ver a Felios en manos de Ruler da demasiado, demasiado. Te sientes enojado simplemente por ver cuánto daño puede hacer. Parece ilegal el campeón. Son cuatro mil años de experiencia que ahora en manos de Ruler se sienten como cuatro millones. Aquí es donde la entrada de Knight. Para empezar, 3-6 Knight, excelente. Con un levantamiento, con una ruptura volcánica y también con el llamado Dios de la Forja que agarra a los cuatro personajes más importantes de la escuadra de Billy Billy haciendo esto que JDG se mantenga solamente enfocándose al tanque y después cerrando las vías de escape. Hay que pensar, la escuadra de Billy Billy jamás ha destrozado una torreta de este partido. Entonces es mucho más difícil para ellos intentar maniobrar dentro de la grieta para escapar. Y el daño por parte de los jugadores de JDG ya está en uno de los momentos con más spotlight del partido haciendo que sea mucho más vistoso en el momento de explotar a un campeón. Solamente hay que ver cuánto daño hizo tanto Knight como Ruler en la última batalla por equipos. 4.833 Ruler, 3.777 Knight. Ojo, y sigue forzando pelea Billy Billy. ¿Qué está haciendo? No, nada que hacer, usted no aprende, le dicen. Ahí está Roller, mira Roller, mira Roller. Tranquilito, ahí acubierto entre las hierbas, entre los matorrales. No tiene ningún problema para seguir castigando a toda la escuadra de Billy Billy. Aún han llegado hacia Jinx, pero no pasa nada porque el resto ya está completamente eliminado. Se logran llevar uno por uno, no, dos por uno, perdón, en el intercambio. Sigue teniendo la gran ventaja la escuadra de GDG, bien la oportunidad, cuidado, qué buena sentencia. Cómo se confió esa Jinx, no perdona Missing, Roller castiga, los destruye rápidamente. Y sabes que a ti, la verdad, justo antes de esta pelea, te iba a mencionar, recuerda lo dejaba ahí el cliphanger, el tema de, si deciden pelear este dragón, se estarían disparando en el pie y es por algo muy clave. Primero, había, antes de la pelea que acabamos de ver recién, más de 5K de oro de diferencia. Era el primer dragón para GDG, en el caso que lo aseguraran, lo podían haber cedido y con eso ganaron algunos minutos más, mínimo 3 minutos más, para que esa Jinx se terminara en su tercer o cuarto objeto, o quien sea que necesite algún objeto más lo pudiese armar. Pues no, deciden pelearlo, desesperadamente. Y el resultado fue que primero, no ganaron la pelea, segundo, cedieron el dragón, y tercero, le dieron todo el power spike que ya podría faltarle a algún equipo de GDG. Y bueno, casi como lo que acabo de mencionar, usted no aprende el hecho de forzar nuevamente una pelea cuando ya no hay ventaja. ¿Por qué pelear si no tienes la ventaja? O sea, y bueno, y con esto sí que cierro. En esa misma pelea del dragón, me preocupé, me preocupa, perdón, dos cosas. Uno, Dean se lanza de frontlane, como debe ser, es la frontlane, y lo dejan solo. Se devuelve todo la escuadra de Bilibili buscando la kill de Knights, que por cierto, no lo pueden conseguir, y casi veo una jugada estilo a la desesperada, porque Yagao escapa con su sendero glacial hacia la torre. O sea, vi que le llegó un golpe crítico, lo deja literal a un ataque básico de morir, es cierto, había que salir, pero pudo haber salido en diagonal junto con su equipo, al margen si después moría o no, y se lanza bajo la torre. Y se termina muriendo. Entonces, eso me habla de que ya están un poco descontrolados, y lo más loco de todo, es que no es cualquier equipo, es el tier 2 de China. O sea, es un equipo realmente bueno, pero mira cómo los hacen ver cuando juegan contra el número uno. Estamos en 23 minutos de juego, en verdad el partido se nos ha ido demasiado rápido, y están demostrando por qué tener en cuenta que los carries son importantes, o sea, el campeón a Félix va a ser clave para esta serie, al igual que fue en su momento en la serie el mejor de 5 en la LPL, y bueno, la cosa es que para Jinx aún falta mucho tiempo para que intente pegar igual que Ruler, y de hecho parece que no va a existir ese tiempo. Parece que no, viene el llamado al dios de la forja, complica mucho el chance, tiene que volver hacia atrás nomás. Uy, lo que está pegando Ruler, más fuerte que la realidad. Nada que se ve a Red Bean, complicado es la línea frontal, se supone que es la línea frontal, porque te avisa a Félix que la acaban de derretir, no pudo hacer absolutamente nada, el daño es colosal, tiene más rescadas hacia Jinx, a ver, uy, 619 de un solo ataque básico, le pega dos y la aparta a la mitad, va cayendo la primera torreta del Nexo, cuidado que viene a perfilarse la victoria, la primera de la serie, saltaba con todo, mira lo que aguanta O, no, ojo, O dentro de las filas de Billy Billy, está jugando, vamos, increíblemente bien, no tiene team, dice, no tengo team, la debe haber escrito fácilmente, y es ahora cuando On escribe en el chat, ADC Diff, así de simple, ADC Diff, nada más te diré, le dice al equipo, porque esto no fue una victoria, fue una masacre, a favor de la escuadra de J.D.G., y cuenta Matiela, ¿qué tenemos? Tenemos J.D., punto para la escuadra de J.D.G., que hace ver muy sencillo en League of Legends, de verdad, si todos los partidos fuesen así, todos quisieran jugar como, como,